Muy buenas tardes, hoy desde la vía que va de Peque a la finca panelera de Llanadas y a Cañaveral estamos trabajando con todas las comunidades. Hoy le damos las gracias a las señoras que nos están haciendo el rico Sancocho, a la comunidad de Barbacoas, a la comunidad de Las Faldas, sector Llanadas, a la finca de Llanadas, a la comunidad de Cañaveral, Vereda Guayabal. Le damos las gracias a Yami, a el amigo Juan, a Pelusita, que nos están colaborando con los carros. Muchas gracias a cada una de las personas que hacen parte de este convite. Hoy queremos que en nuestro municipio se vea el desarrollo, porque las comunidades son pujantes y quieren llegar con las motorrutas y mantener las motorrutas que ya existen muy bien para el transporte de sus alimentos. Les agradezco a cada una de las personas y que Dios los bendiga. Buenas tardes, chao, chao.